suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como siempre con la actualidad nuestro barcelona competición anuncia la sanción a xavi tras su expulsión del partido contra el atlético de madrid vamos a por ello pues bien xavi no se perderá el clásico contra real madrid el entrenador del barça recibirá dos partidos de sanción por su expulsión de civitas y se perderán los duelos ante las palmas y cádiz y ancelotti para cuando seguimos con la actualidad nuestro barcelona kimmich y su entorno ya no se fían del barça piensan que el club blaugrana no va a hacer un gran esfuerzo para ficharlo en verano yo de verdad no pagaría ni de coña 60 millones por un pivote de 30 años y más teniendo en la plantilla a christensen y marc casado ahí lo dejamos con la actualidad nuestro barcelona como sabemos hace pocas semanas gerard pique en una entrevista con un famoso streamer español presentó su candidatura a la presidencia de barcelona rajando de la gestión de la porta acusándolo de vender humo y dando lecciones al mejor presidente de la historia del barça vamos a recordar lo que dijo pique en aquella entrevista pique que piensas del futuro del barça que no está realidad creo que la gente del barça lo que quiere saber la verdad y es de cara así si es verdad que que la realidad es esta pues hay que decirla lo que yo creo que no se puede hacer es vender humo y decir que hostia que aquí vamos a ganar champions y luego no tienes dinero para competir yo no sé la situación que está actualmente tiene pinta que no está muy bien pero pero yo creo que al socio lo que le gusta es decirle cara decir la verdad si tú le dices escucha que no hay un duro que los próximos 23 años tiramos de la masía azul o sea que tú crees que este mensaje te caen muchos palos y luego si lo das pero si es la realidad y que vas a hacer así si el club de verdad no tiene un duro creo que puedes hacer algo que voy a voy a fichar a jalan vale muy bien que de puta madre pero como lo haces a ver lo que es que jalan no bueno pero no lo digo por ahora que salió un rumor si es que no lo sé si lo pueden fichar o no te he dicho jalan como te podría ser en vapeo como dice el refrán habla el que más tiene que callar el que renovaba cada seis meses con Bartomeu cobrando 40 millones al año dando lecciones al mejor presidente de la historia del barcelona pues bien noticia de última hora acaban de relacionar gravemente a gerard piqué con la trama de corrupción y blanqueo de la real federación española de fútbol es más le han denunciado junto con rubiales muy importante vamos a por ello con miguel galán buenas noches buenas noches esperabas esto y lo esperabas hoy lo esperaba algún día igual que con billar me llegó también a la forma sin esperada porque presenté una denuncia en fiscalía que dio origen a la operación soules yo y jorge pérez y un día me desperté con billar en la cárcel pues esto también no me lo esperaba lo que no me esperaba es que hace un dos años el gobierno miraba para otro lado y no destituyera a rubiales cuando denuncien el csd no hoy que lo que ha pasado bueno la jueza donde pusimos la querella la jueza delia pues nosotros como había pasado un año y medio creíamos que pues joder qué lenta es como no podemos llevar un año y medio y nos hemos equivocado lo que creemos que lo tenía todo muy bien atado en esa pecia separada que está bajo secreto sumario donde se han descubierto bastantes cosas y evidentemente donde se ha añadido un nuevo delito que no iba mi querella mi querella iba por corrupción a los negocios y administración de serial y se ha añadido blanqueo de capitales es clave entre todos los detenidos para mí el brazo jurídico del rubialismo que es tomás gonzález cueto en la federación y la contratación de la supercopa de españa llevada a arabia saudí con la empresa cosmos esa relación ya denunciada en su día porque entre otras cosas alteraba el salario de luís rubiales en su variable es decir el salario de rubiales dependía de resultados deportivos es algo que le preguntamos aquí en onda cero ya llamó la atención en su día sí claro de por cuenta que tomás gonzález cueto fue el que redactó el contrato de cela con con la federación española fútbol y fue el que puso la cláusula que si no se pagaba la cláusula la 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 comisión al intermediario que era piqué se rompía el contrato y el que rechazó la oferta de catar para contratar a de gasodí porque estaba piqué entremedia lo que no puede ser es que piqué se lleve cuatro millones de euros la primera edición de comisión y el betis dos y medio por participar es si cobra más el comisionista que el participante siendo jugador en activo en activo no además hay que añadir que la supercopa de españa es una función pública delegada es una función pública se llevó fuera de españa sin la autorización del csd lo tengo por escrito que están en los autos y sin concurso público tu denuncia iba contra mi denuncia iba contra rubiales y piqué contra rubiales por un presunto delito de administración desleal y de corrupción de negocios y contra piqué por corrupción de negocios porque claro evidentemente entregar una competición pública sin un concurso público con 24 millones de comisión pues es corrupción negocios no porque claro si fuera una competición que no fuera pública oye pues la copa federación pues que la den a quien quieran no pero es que la ley del deporte dice claramente que la supercopa de españa y la copa del rey son son competiciones públicas y entonces cuando la gestión a la federación española de fútbol lo hace como agente colaborador de la administración pública es decir como es como si tú ahora hagamos un contrato una miguete para que le den una subvención pues esto lo mismo pero hoy no ha habido registros en cosmos en la empresa de piqué bueno hay una comisión reguataria andorra que la jueza lleva pidiendo para investigar en la empresa de piqué lo que pasa es que la jueza ya tiene yo lo visto porque lo tengo claro evidentemente como creyente todos los movimientos bancarios de la empresa de cosmos donde hay hasta cinco transferencias de muy alto importe justo después de cobrar la comisión a remitentes personas físicas sin justificar que lo que está bajo sumario por tanto y que es un marco de sumario pique rubiales en ese sentido lo tienen muy difícil es decir esto va a ir de pique ahora no está saliendo porque también está fuera de españa pero aquí el principal beneficiado pique y supuestamente rubiales por caro se han añadido el delito de la que los capitales según he leído la prensa que yo no lo denuncié en mi querella es porque en esta investigación han descubierto en esas transferencias movimientos sospechosos para blanquear dinero de todas maneras miguel tú cuando denuncias por corrupción en los negocios a cosmos también en esta en esta circunstancia es por la cuantía de la comisión o simplemente por el hecho de que haya una comisión o comisionistas en en el proceso de adjudicación del de la supercopa es que ahí me pierdo un poco sí bueno yo soy jurista una y los justos van a entender lo corrupción en negocios es cuando alguien ya sea un euro o 20 millones de euros ofrece respecto a otra persona otros otros competidores es una ventaja es decir eso es corrupción negocios que es un delito pues es oye que aunque tú estás haciendo es un negocio tú estés haciendo un negocio te tienes que regir por las vías de la transparencia de la licitación en este caso porque es pública porque es por ofrecerle ventajas a pique respecto a otras personas por ejemplo qatar qatar hizo una oferta más alta que la de la saudí y seguro que tenía un intermediario que lo hizo y se la dieron a pique porque porque pique era su jerry y era su pique y habéis visto todos en los audios del confidencial dame cuatro palos un palo hablando de millones de euros como palos entonces ese es el tema corrupción en negocios lo que lo que dice el significado de ese delito no yo lo voy a decir alto y claro espero que este señor jamás llegue a ser presidente de nuestro querido barcelona ahí lo dejo y ahora sigamos con el temazo principal bombazo de última hora palancazo histórico para el barça una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que barcelona está trabajando en dos ventas bomba y millonarias para el verano se trata de nada más y nada menos que de frinky de jong y pedri la misma fuente aseguran que los motivos son los siguientes el tema de fair play frinky de jong y pedri son unos de los jugadores que más cobran el barcelona en la actualidad el barça como sabemos quiere seguir bajando la masa salarial también como sabemos son dos jugadores que tienen mucho mercado el valor de frinky de jong según transfer market es de 90 millones de euros y de pedri 80 millones porque ha bajado 10 millones por sus lesiones la dirección deportiva también se dio cuenta que son dos jugadores que no son fundamentales para ganar partidos importantes se vio claramente en la eliminatoria de champions contra napoli y sobre todo el último partido que hemos jugado en el banda metropolitano contra el atlético de madrid ralentizan bastante el juego y tampoco tiene mucho físico como sabemos el fútbol moderno se ha vuelto un fútbol con demasiado físico y sobre todo el gran motivo de que barça está trabajando en las ventas de jong y pedri es el fichaje de un crack mundial en verano como sabemos dentro de poco vamos a tener un campo nuevo el mejor campo del mundo y el club quiere inaugurar el nuevo spotify camp no con una estrella mundial el barça espera ingresar mínimo 150 millones de euros por frinky de jong y pedri estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido una grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido una grandísima noticia de hoy amigos oscureis no oscureis no oscureis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos